Nosotros lo que estamos básicamente tratando de conseguir es una información directa, una información clara y pautas claras para ver qué se puede hacer. Sabemos que de Nación hay autorización para hacer venta online de ropa, de indumentaria, de algunos productos de primera necesidad. Saber qué es exactamente primera necesidad, porque una embarazada o un recién nacido también es primera necesidad y no solamente por defender el rubro nuestro. Lo que nosotros no tenemos claro, y no digo que sea por error de nadie ni mala intención, son las pautas a las que estamos permitidos acceder. No sabemos si podemos hacer venta online, nos registramos en la página, todavía no tenemos autorización, por lo cual no lo estamos haciendo. Tenemos miles de consultas por WhatsApp a las cuales no podemos estar atendiendo. Vamos a hablar básicamente de lo que deberían por ahí informar, que es con respecto a qué se puede hacer y no se puede hacer. Para pasar en claro seguramente para los comerciantes, que cada rubro específico está teniendo sus necesidades y saber cómo se va a salir de esto también. Sí, ayer recibí por lo menos cinco llamadas de colegas que están en la misma situación, con distintos rubros completamente. Al margen de lo que ya todos saben y ya se explicó por todos lados que se complica para juntar sueldos o que se complica para pagar los alquileres, los alquileres siguen corriendo como es habitual. Algunas excepciones hay de gente que te dice que por ahí los días que no se abren no pagarlo. Todavía claro no hay nada. Lo que tenemos claro es que no tenemos herramientas como para poder empezar a darle un poco de circulación al comercio. Las cámaras, como dijiste hablaste con el sindicato, pero ¿qué pasa con las cámaras? ¿Se brinda la información? ¿Son mediadores quizás de los comercios en este caso? Yo sé que la cámara está trabajando. Yo no pertenezco, no estoy asociado a la cámara. Yo sé que están trabajando y que nos agarró a todos esta pandemia totalmente descuidados. Están trabajando y están viendo. No sé si tienen información, pero lo que yo te digo como comerciante es que por ahí no llega y que deberían todos hacer un esfuerzo un poquito más grande como para transmitir pautas claras, no tener el miedo a circular solamente. Bueno, nosotros tenemos en nuestro caso 14 empleados en su domicilio que le tenemos que llevar respuestas y están pidiendo venir con todas las normas de seguridad, con alcohol en gel, con guantes, con barbijos. No atención al público. Nosotros no queremos atención al público, queremos estar con el negocio cerrado. La mayoría de los comerciantes opinan lo mismo y eventualmente, según el tamaño del local, una persona que entre o no o simplemente hacer ventas web.